La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Me gusta mucho el trabajo en campo, me gusta mucho el campo Me gusta mucho lo que tenga que ver con minería, me gusta mucho En primer lugar, le tengo que dar gracias al Padre Chifre por haber creado el colegio Y en el segundo lugar de él, de tener la voluntad de venir aquí al colegio El Alfercito Y ahora me siento muy contento, muy feliz de que él está estudiando Que ya salió de la secundaria y ahora que Dios y el Padre Chifre que le ayude a recibirse de la carrera que él elija Bueno, hay de todo, se mezcla la alegría, no sé, la tristeza por dejar esto Ah, pero ya es un sueño cumplido, así que estoy contenta Creo que la obra del Padre no termina acá, sino que la idea es seguir, seguir su ideal Quizá no acá en el colegio, pero hacer algo Hacer algo porque él no quisiera que dejemos y tiremos todo y que acá termine Sino continuar haciendo algo, seguir progresando El Alfercito pasa a ser parte de mi vida, llevo mi corazón así con el Padre Chifre Y siempre voy a tener la necesidad porque él está acá Bueno, me siento muy feliz, muy contenta, estoy por haber terminado mi hija acá en la secundaria Y estoy feliz, feliz y agradeciendo al Padre Chifre Que siempre, gracias a él, mi hija estudió